hola las chicas y chicas como están bienvenidas una vez más pues al canal bueno chicas el día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unos ojos rasgados ok esto les puede funcionar también a las chicas que pues tengan el ojo caídito o pues el ojo pues redondo y quieres que se vea como que jaladito bien así como que estiradito un look muy como que muy sexy así que vamos pues a comenzar chicas este maquillaje es súper facilito y vamos a utilizar pues nuestra paleta neutra yo ya tengo preparado el rostro ya tengo preparado pues ya eso así que no vamos a utilizar un poquito nomás de corrector y vamos a hacer un tantito nomás y luego con mi esponjita difumino vamos a difuminar bien 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 que ya está ahora sí ya lo hice en los dos ojitos ahora bueno chicas que le vamos a enseñar vamos a agarrar una paleta neutra que sea mate lo primordial es que sea una paleta mate que luego vamos a estar utilizando podemos utilizar rochas pequeñitas ok y voy a estar utilizando de brochitas un poco viejas chicas pero son las rochas que utilizo últimamente y que pues usted sabe no siempre se cariña con las rochas viejas y no lo que tirarla bueno voy a utilizar una rocha pequeña más chiquitita y vamos a tomar pues esta sombra de aquí que se llama es no sin que agarramos tan 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 tratamos de que se llene muy bien la brochita ahora vamos a hacer lo siguiente chicas para esto necesitamos siempre mirar hacia el frente entonces que vamos a hacer acá vamos a marcar lo que es la parte donde nos marca la bolita del ojo aquí y de aquí nos vamos hacia arriba no te preocupes si esta línea no queda como tú realmente quieres ahorita así que no pasa nada vuelvo a marcar entonces lo que hago aquí es aplicar esta sombrita como si fuera un delineado perdón como si fuera un delineado hacia arriba como si fuera un delineado y lo difuminamos aquí ni te preocupes ok vamos a hacer esto lo podemos difuminar con la misma brocha que son solamente unos puntos donde hay que aplicarle para que resalte lo difumina bien como para que no me quede demasiado marcado que es lo que yo no quiero pues la verdad no quiero que se vea muy 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 marcado quiero que se vea una ligera huella ahí pero tampoco sin exageración ok entonces después de acá vamos a jalarlo y lo perdemos ya hacia la 100 ok algo así y utilizo una brochita más suelta para difuminar aquí termina de difuminar ok ahora sí ahora sí ahora luego de esto vamos a utilizar una brocha normal pues para aplicar sombra y lo que vamos a hacer es poner una sombra que nos resalte pero yo lo voy a poner en esta parte de lo que es aquí del inicio desde el lagrimal más o menos hasta arriba ok ok pero puedes aplicar una que es satinada que es lo mejor pero vamos a aplicar una que sea un tantito más clarita que es mi tono y la voy a poner un poquito por acá y lo hago para que resalte esa zona voy a aplicar un tono más clarito ok aquí y lo que hacemos es como que rellenamos un poco ese espacio donde nos quedó un tantito algo así ven le ponemos el clarito aquí y lo corremos hacia la forma que habíamos hecho pero como pueden ver le agarro desde aquí como para agarrar más espacio en esa zona ahora otro punto importante también para hacer este maquillaje que se vea rasgado pero rápido y fácil entonces lo importante es hacer un delineado chicas el delineado que vamos a estar ocupando pues va a ser uno cualquiera no hay necesidad que sea uno de marca voy a estar ocupando el de aquí al de Huda Beauty y vamos a hacer un delineado que nos ayude a resaltar aquí porque imagínate cuál es el chiste entonces voy a bajar un poquito mira solamente para que no se me ay no puedo chicos y no se va a ver oscuro vamos a guiarnos un poquito aquí primero yo voy a empezar desde la mitad este delineador es más chiquito chicas y como lo tengo nuevo por eso lo estoy utilizando ok de aquí me voy hacia arriba recuerda que tienes la línea lo hago un poquito rasgado jaladito pero sin sin que sea muy grueso sino que termine más en punta aquí respiramos ok algo así entonces aquí ya tenemos la parte gruesa como mis dos párpados no son completamente iguales a veces me toca tener que hacer el delineado un poquito más gordito a veces me pasa eso chicas ok pero este pues suerte a la tuya que tenga los iguales así ahora chicas para hacer la parte del piquito pues simplemente necesitas conectar el de aquí arriba con el de abajo pero para eso necesitas mirar como que así concentrada una medida matadora ok hacia adelante de aquí nada más lo bajas lo bajas lo bajas una línea ok ahí está una línea y aquí hacemos un triangulito bien pero bien sutil ok y así tenemos un hojazo un hojazo un hojazo un hojazo rasgado ok un ojo rasgado un ojo sensualón y ahora vamos a buscar un lápiz negro que no lo encuentre voy a estar utilizando un lápiz negro lo vamos a pasar en la parte de arriba y luego luego yo no tengo pestañas chicas pero igual lo voy a hacer ok vamos a revisar un poco los hojazos yo no siquiera tengo las pestañas trato de hacer esto ¿sabes por qué? porque en realidad no tengo pestañas y lo peor de todo es que pues no tengo tampoco pestañas postizas tan chiquititas ahora se chicas vamos a pasar la mascaraza esta de acá es de color de educo loco no de color pop y vamos a levantar se llama level up ok aunque puedes buscar tus pestañas las mas sencillitas y las puedes aplicar ok ven como se ve el hojazo ahora si quieres resaltar este hojazo agarras una brusita bien chiquitita y utilizas un poquito de iluminador esta parte es opcional ok lo aplicas aquí mira ahí para que resalte más ese rabito y lo aplicas un poquito de iluminador acá como que ahí ya ya cha cha ya la mataste le aplico un poco de esto de aquí como que para que jale más espacio en esa zona y acá más o menos pues pues da la diferencia pero lo vamos a poner vamos a buscar a ver si tenemos una pestañita chiquitita para que nos ayude pues a resaltar este delineado rasgado felino sexy bueno chicas encontré unas pestañas sean de la marca de hair lashes y ellas llaman volcán son las más chiquititas que puedo tener vamos a ponérselas pero recuerda que no se la voy a poner muy pegada para acá adelante sino que se la voy a poner más para afuera y siempre levantando la parte de aquí algo así mis chicas ahora la puedes bajar un poco para que no está muy rizada y solamente levantar un poco más acá pero ahí tienes un ojo rasgado aunque en realidad pues si no quieres pestañas pues lo puedes sacar vamos a bajarlo un poco para que no se ay no ahí se ve un ojo muy caído ok y bueno chicas de todas maneras se ve rasgado verdad y bueno así es como luce un ojo rasgadito chicas que tal la verdad a mí sí me gusta chicas es algo súper fácil súper rápido de hacer ahora otra cosa no le quise poner nada aquí abajo por esa razón solamente para que se enfoque en esa posición y se vea rasgado ahora si es que lo quieres hacer un poco diferente pues lo puedes hacer pero yo creo que este look va para día para tarde para noche para lo que sea que quieras utilizar pero no le quise poner más sombras oscuras así que ya eso depende de ti pero yo lo veo así tal como está lo veo muy bien ahora vamos a hacerlo en el otro y voilà bueno chicas así es como quedarían mis hojasos y bueno ya saben que mis dos perpos no son completamente iguales a veces como que este me sale diferente que el otro pero así es como quedó chicas trate de no marcar la parte inferior porque como les digo solamente quiero que realce esta zona de aquí que se vea más bonita y es todo ok los pasos son súper fáciles súper rápidos y súper prácticos no hay necesidad de que seas una súper profesional para que lo hagas recuerda que la práctica hace el maestro chicas y hace que para que también te perfecciones un poquito en algunas cosas y este ha sido pues mi vídeo para ti espero que te haya ayudado y bueno cuéntame aquí abajo en comentarios que te pareció y si te pareció fácil y también qué cosa quisieras aprender conmigo aquí déjame en los comentarios y no te olvides el dedito arriba si te gustó este hojazo felino rasgado y sexy así que chicas nos vemos de aquí hasta el próximo día bye bye